Actualidad flamenca en Círculo Flamenco. Y de actualidad está Dulzaina Flamenca, el primer espectáculo flamenco con Dulzaina que se haya hecho nunca. Creo. Vosotros diréis, Samuel Brojeras, buenas noches. Buenas noches, pues eso creemos, pero la verdad es que históricamente tampoco podemos asegurar a la ciencia cierta que sea la primera que se toca flamenco con Dulzaina, porque la Dulzaina, una cosa que no sabe mucha gente, es que donde más erradicada estaba era en toda la zona sur de España. Eso no sabía yo. Pues sí, es un instrumento que nos trajeron los árabes cuando nos conquistaron y que curiosamente se ha quedado más como instrumento tradicional y como instrumento del folclore castellano. Sin embargo, se sabe, por vestigios que quedan, por ejemplo en el Quijote se hace mención de ello, que en toda la zona sur de España estaba mucho más implantada y mucho más impuesto este instrumento. Entonces no podemos decir que en otros siglos pasados no se tocase flamenco con Dulzaina. Bueno, tú, Samuel Brojeras, tú eres de Aranda de Duero. Yo soy de Aranda de Duero. Que hay una larga tradición de dulzaineros. Sí, estamos un poco en el corazón de Castilla, en el corazón del folclore castellano y la verdad es que allí hay una buena escuela de dulzaineros. También nos ha acompañado Mauricio del Río. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tú no eres de Aranda de Duero. No. Yo, bueno, yo soy italiano. La pasada llevo aquí viviendo en España ya más de 15 años. Me trajo aquí la guitarra porque vine para estudiar un conservatorio de guitarra flamenca y luego me quedé trabajando y dedicándome a ello. Tú eres de Cerdeña, ¿no? Soy de Cerdeña, sí. ¿Y cómo llegaste a España? ¿Qué es lo que te atrapó? Supongo que o una mujer o una guitarra. Una guitarra en este caso, otro tipo de mujer. Sí, vine aquí a... Bueno, en un principio fue... Para mí el flamenco era lo que yo podía tocar y lo que estudiaba. No conocía prácticamente nada de todo lo que hay alrededor de la guitarra. Solo conocía cosas de guitarra. Y poco a poco fui conociendo un poco de todo y eso te absorbe totalmente. Bueno, Samuel, cuéntanos cómo se te ocurrió tocar flamenco con la dulzaina. Y si quieres, retrotráite un poquito y hablamos, por ejemplo, del grupo Los Talaos. Bueno, Los Talaos para mí es un grupo muy importante porque están mis orígenes. Yo cuando empecé a tocar dulzaina, como uno se lo puede imaginar, pues en lo que piensas más en el folclore de su tierra. Y la verdad es que tuve suerte que mi profesor, Fernando, pues me introdujo en este grupo, en Los Talaos. Y pude aprender una forma de controlar más el sonido de la dulzaina, de hacerlo más meloso y menos estridente. Y la verdad es que un poco a partir de ahí, todo lo que me ha ido gustando lo he intentado tocar con dulzaina. Todos los instrumentos, o sea, todas las canciones que me han gustado, hayan sido del estilo que hayan sido, siempre he tratado de hacerlas con dulzaina. O sea, en clásicos del rock o de música clásica o de lo que fuera, siempre he intentado hacerlo con dulzaina. Y al final, ¿por qué acabo en el flamenco? Pues no ha sido algo premeditado. Ha sido porque para mí la música lo fundamental es expresada, para mí en la música lo fundamental es la pasión y, por supuesto, si hablas de eso en el flamenco, tienes que acabar tocando algo de flamenco, porque sí, es el que más pasión y el que más sentimiento le pone a la música. Háblanos del repertorio. El disco, bueno, el disco iba a decir, el espectáculo vais a presentar la próxima semana, el lunes 27 de junio, en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Sí, traemos el espectáculo de dulzaina flamenca a Madrid el día 27 a las 9 de la noche en la Sala Galileo y nuestra idea es hacer una especie de tres bloques dentro del espectáculo. Tenemos un primer bloque que son versiones flamencas, es decir, canciones que no son hechas desde la perspectiva del flamenco, pero nosotros nos la traemos a este prisma y las interpretamos desde ese prisma flamenco. Y luego tenemos un segundo bloque que ya sí que es de palos flamencos, puros palos flamencos, e intentamos acabar con un tercer bloque mucho más festivo y mucho más participativo con el público, con rumba, cantando y pasándolo bien, que es de lo que se trata al final. Bueno, tenemos muchas ganas de ver el espectáculo en directo. El primer bloque supongo que habrá versiones de temas clásicos de Camarón de la Isla, por ejemplo, no sé si de Paco Lucía, de Enrique Morente. El primer bloque, como te digo, no son canciones flamencas en sí, entonces hacemos versiones, por ejemplo, de Concierto de Aranjuez, de La Aleluya de Leonard Cohen, de El Soy Rebelde, y hacemos canciones de ese tipo, que no tienen en principio que ver, pero nos la llevamos a ese prisma y la verdad es que a mí cada vez me gusta más esto de ver como una canción que conoces y que has escuchado mil veces, cuando te la llevas al prisma flamenco, pues toma otro tono y otro color completamente distinto. Y luego ya sí, pues nos metemos con fandango, con tientos, con alegrías, con la caña, con bulerías, o sea, intentamos recorrer. También una de las suertes que tenemos es que gracias a tocar este espectáculo de flamenco con un instrumento que no es habitualmente del flamenco, que es la dulzaina, pues se acerca a mucha gente que no suele acercarse a esto del flamenco y intentamos un poco también que esa gente vaya cogiendo un poco de bagaje y unas pequeñas explicaciones de los palos y tal, pues que siempre ayuda a que sea un espectáculo casi didáctico. Me interesa mucho cómo has podido adaptar el repertorio a un instrumento que, bueno, es tradicional, de música tradicional, en este caso castellana, pero que no hay ningún, digamos, ningún manual, ni ningún libro de instrucciones que te indique cómo adaptar todos estos estilos. Bueno, para mí eso estaba muy claro porque es algo que desde que empecé al poco de empezar a tocar lo que me di cuenta es que el instrumento más poderoso que existe es la voz humana. Entonces yo siempre que me acerco a cualquier estilo musical siempre lo que intento imitar es la voz y aquí en el flamenco vamos un poco en esa línea. Hay que beber de las fuentes de los grandes maestros, de Camarón, de Morente, de todos los grandes maestros y con ellos es con los que aprendemos a hacer que la dulzaina parezca que tiene ese quejido, que tiene ese sentimiento, que tiene un cantador. Como el movimiento se hace andando, sé que os habéis traído desde Aranda de Duero la guitarra y la dulzaina y creo que vais a interpretar en principio uno de los toques flamencos del espectáculo. Después no sé si a mí lo de Leonard Cohen y lo de Janet, del Soy Rebelde, me ha gustado también. Pero bueno, ¿qué os apetece? Pues empezar con unos tientos primero para calentar un poquito. Pues perfecto, pues vamos con ello. Bueno, pues ya se escucha la guitarra de Mauricio del Río y creo que ya está también Samuel Brojeras con la dulzaina en la mano y nos van a interpretar estos tientos tangos o tientos solo. Tientos, sí, tenemos el remate por tangos. Bueno, pues estos tientos en esta interpretación de la dulzaina flamenca. ¡Suscríbete al canal! 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 que grabaron en los años, pues yo creo que finales de los 20, principios de los 30, de 1900 y son una auténtica maravilla. Además en aquella época sí que no había ni YouTube ni redes sociales, no había medios audiovisuales para fijarse y era un poco por la intuición, que yo creo que en la Dulcina es lo que estás haciendo, desarrollando tu propio criterio y cómo crees tú que debería sonar el instrumento a lo flamenco. Sí, ya te digo que la obsesión va un poco por ahí, el tema de no perder el sentimiento, no perder toda esa alma que tiene el flamenco y claro, como la voz es para mí el instrumento por antonomasia y lo más grande que hay, pues intentando imitar a esos cantadores tan magníficos que ha habido en el flamenco. El espectáculo lo presentáis aquí en Madrid en la Sala Galileo Galilei, pero ya lo habéis rodado, por ejemplo, yo creo en Aranda de Duero. Sí, toda la zona de Aranda de Duero sí que he tenido, claro, una oportunidad más fácil de trabajar y de presentar el espectáculo y la aceptación ha sido muy buena, la verdad es que los primeros espectáculos decíamos, bueno, aquí nos veremos nosotros solos con los cuatro amigos que vengan a vernos y todo lo contrario, ha sido un éxito de público y han gustado mucho, la gente se ha metido mucho en el papel y creemos que una parte de culpa pues tiene que quizás sí que ayudar, que ese instrumento que toda esa gente conoce porque han escuchado siempre las canciones en sus fiestas populares a través de él, que es la dulzaina, pues ahora presentarles el flamenco tenemos por lo menos un papel ganado, un punto. Pues nada, vamos a recordar la fecha del espectáculo, el 27 de junio, lunes, a las 6 de la tarde, jugó a la selección española y después contra Italia en la Eurocopa, no sé si visteis el partido de ayer de Croacia, ¿qué os pareció? Pues pareció que no tenían que jugar el 27 el mismo día que tenemos el espectáculo. Bueno, pasa que es a las 6 de la tarde, entonces les dará tiempo, si gana España, a celebrarlo y si pierde, pues a llorar las penas con la dulzaina flamenca en Galileo. A las 9 de la noche, el precio de 12 euros, más gastos de gestión y nada, y invitar a todos los oyentes a que se acerquen a Galileo Galilei porque lo van a disfrutar mucho. De eso se trata. ¿Con qué os apetece que nos despidamos? Nos despedimos con unas bulerías, Mauricio. Perfecto. Con unas bulerías de camarón, gitana, te quiero. Olé. Claro, esto lo decía siempre Jorge Pardo, hay que despedirse con unas bulerías. Como tiene que ser. ¡Gracias! 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 Salbulerías! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Un auténtico placer y a todos nuestros oyentes desearos que paséis una muy feliz Semana Flamenca. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!